La reflexión de hoy se encuentra en 2 Corintios 4, 16-18 Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo nos cuesta vivir cada día y darnos cuenta de que los problemas que afrontamos solamente tienen el fin de acercarnos a Dios y pulir nuestro carácter? Pareciera algo muy sencillo, pero muchas veces no podemos entenderlo porque nuestra mente está nublada por el dolor, la desilusión o simplemente porque las cosas no han salido como esperábamos. Pareciera que en ese momento Dios se ha olvidado de nosotros y sentimos que la distancia entre el cielo y la tierra es tan grande. Pero este pensamiento es muy equivocado. ¿Cómo dudar del amor de nuestro Padre Celestial? Dios es bueno, nos ama, nos cuida y está siempre pendiente de nosotros. Dios es esta la certeza que hoy debe ayudarnos a vivir un día a la vez. Dios nos pide que confiemos en Él, que dejemos atrás las cosas pasadas, que sepultemos la vieja humanidad que nos pesa, nos frena, nos traba, nos separa y nos impide ser como Jesús desea que seamos. ¿Qué alegría me da saber que no importa lo que yo haya sido, hoy puedo volver a empezar? No importan los defectos de carácter que tenga, Dios me renueva y me da nuevas oportunidades cada día. ¿Qué importan los problemas si ellos me acercan a Dios y hacen un agotable amor? ¿Qué importan los problemas si ellos transforman mi carácter y me hacen más parecida a Jesús? ¿Qué importan lo que me sucede en este mundo si eso me prepara para la vida eterna? Dios es maravilloso. Él renueva nuestros corazones cada día si nosotros se lo pedimos. Empecemos este día aceptando el poder renovador del amor de Dios para que modifique nuestro carácter y nuestro corazón. Amén. Que el Señor te bendiga.